Sergio Goicochea en la valla, Basualdo, Vázquez, Ruggeri y Enrique, Astrada, Zapata, Simeone, Rodríguez, Canilla y Batistuta, el técnico Alcio Basile. Una jornada fría, un partido esperado con ansiedad por todo el público chileno especialmente, aquí está la formación del equipo de Paraguay que dirige Carlos Chiesel. José Luis Chilaver en la valla, Silvio Suárez, Ribarola, Cristaldo, Justo Yaque, Carlos Guirlan, Vidal Sanabria, Luis Monzón, Gustavo Nefa, Felipe Peralta y Gabriel Loco González. El público comienza a hacerse sentir, hay un gran entusiasmo, creo que estamos en presencia de un muy buen partido. Argentina y Paraguay han sido animadores tradicionales, no solo de esta Copa América, sino de grandes acontecimientos futbolísticos en el sur del continente. Aquí va a mover la selección de Argentina, está todo listo y por Univisión. La Copa América 91 está narrada por Andrés Canto. Canilla, jugó atrás, recibe la pelota Carlos Enrique, que hace su primera aparición en esta Copa América en 1991. Reemplaza a Néstor Cravioto, este es Vázquez que ya sale con el capitán de Argentina, Ruggeri. Pide Enrique, acompaña a Estrada, no llegó Diego Simeone, es lateral para Paraguay. Por derecha sube Silvio Suárez, marcador lateral de Olimpia, el único de Olimpia en la defensa, los demás son todos de Cerro Portenio. El último campeón de la Liga Paraguay. Canilla jugó con Leo Rodríguez, que hoy juega desde el arranque reemplazando a Diego Latorre. Tiro libre. Son las únicas modificaciones del equipo de Alfio Basile. El ingreso de Leo Rodríguez por Diego Latorre y la vuelta de Carlos Enrique como marcador de punta. Que ahí lleva la pelota precisamente, un jugador temperamental, pero con buen manejo. La pelota la buscaba el Loco González. Silvio Suárez gana de cabeza, bajó Carlos Guirland. Lo buscaban a Luis Alberto Monzón. No puede González, casi Monzón, primero va Suárez. Saque de banda para Paraguay. Justo, Jaque. Busca largo a Monzón, otra vez Jaque. El pelotazo, y Vázquez, que rechaza de cabeza para Canilla. Vázquez. Batistuta para Canilla. Atención con esta llegada de Argentina, el toque para Batistuta. Largo y abierto. El rebote en Rivarola. Arrojó en Batistuta. Y el saque de meta. José Raik es el juez de línea de ese sector. Y pese a los silbidos, estaba muy cerca, no hubo discusiones. Una buena combinación de los dos hombres de punta de Argentina. Un hecho que no se da comúnmente en el fútbol moderno. Generalmente los hombres de punta toman la pelota y van, encaran, van hacia arriba. Estos dos nos tratan de llegar combinando. Es una variante más que interesante. Despeja José Luis Gilabert. El pecho de Diego Simeone. Vino para Canilla. Acompaña Zapata. Ahora Basualdo. La pausa de Basualdo. Pasó de largo Jaqué. El toque para Canilla. Lo tocó justo Jaqué. Tiro libre para Argentina. No juega Franco. Está Zapata, jugador de River Plate, en su reemplazo. Estuvimos conversando sobre Argentina. Las modificaciones son indicadas, ¿eh? La salida de dos hombres de un medio campo que no encontró el ritmo todavía. Le pega Leo Rodríguez. Dos en la barrera. Sube Ruggeri para el cabezazo. Viene el centro de Rodríguez. Cuidado. Llegaba Simeone allí. Busca Ruggeri. Y había una falta del capitán de Argentina. Estilo libre para Paraguay. Decíamos que las modificaciones de Argentina, fundamentalmente, están en la zona media. Alfio Basile comprende la necesidad de encontrar la dinámica de fútbol que él pretende en esa zona de nacimiento, en esa zona de gestación, donde el equipo argentino ha sentido los marcados altibajos de algunos de sus jugadores, fundamentalmente, de Franco y de la Torre. Hoy entra Astrada, entra Zapata, entra Simeone, y está también definitivamente Leo Rodríguez desde el comienzo. Una variante. Vamos a ver cómo le va. Viene la pelota para Gabriel González. Marca Fabián Basualdo. El rebote del jugador argentino. Y aquí está Alfio Basile. Y el resto de los suplentes veíamos a Blas Armando Junta, que ya se incorporó a esta selección argentina, luego de jugar las finales del torneo local. Gabriel Loco González, con la camiseta número 11 de Paraguay. Una de las expectativas de esta Copa América, el número 11 de Paraguay. Todavía no despertó, todavía no apareció, pero tiene sobrados antecedentes para ser figura. Venía para el chiquito, Luis Alberto Monzón, el goleador de la selección paraguaya. La pelota es de Paraguay. Ah, no, de Argentina. Fabián Basualdo. Llegó Canilla. ¿Qué ocurrió? Se había ido, ahora sí, de Paraguay. Justo Jaqué. Lateral izquierdo. Pecho de Monzón, que no puede. Recupera la pelota, Astrada. Jaqué abre por derecha para Silvio Suárez. La pide Felipe Peralta. Sigue Suárez contra Batistuta. Pedía falta el número 4 de Paraguay, estilo libre. Para la selección que dirige Carlos Quiese. Le va a pegar Silvio Suárez. Acompaña Vidal Sanabria. Ahora se aleja, la pelota va a venir sobre el área. A ver, o para Sanabria, por el medio. Se demora Suárez. Pasó de largo. Se la tocaron muy largo. Saque de meta para Argentina. Seis minutos de la primera etapa. En el estadio regional de Concepción, Argentina y Paraguay. Cero a cero. Sergio, Javier, Goicochea. Mucho frío en la ciudad de Concepción. Lo buscaban a Batistuta por arriba. Corta, Justo Jaqué, que ya la pierde. Arranca Canilla. Lo tocaron abajo. Tiro libre para Argentina. Y el árbitro, Filippi. Le muestra la tarjeta amarilla a Justo, ya que... Estamos experimentando algunas dificultades de satélite. Que serán prontamente corregidas. Le va a pegar Leo Rodríguez. Al segundo va a palo, como siempre va Ruggeri. Viene el centro de Rodríguez. Por derecha está Basualdo. La puso al segundo palo para Ruggeri. Ganó primero Cristaldo. Cuidado. La salida del arquero José Luis. Chilaver. Cuando el árbitro, el juez de línea, Wright, había cobrado una posición adelantada. Se cayó José Luis Chilaver. Vázquez, desde el fondo. El lateral, en las manos de Luis Alberto Monzón. Se la va a dejar a Justo Jaqué. La quiere Monzón. Vino para Gabriel González. No puede Carlos Guirland. Ahora Vidal Sanabria, el capitán. Apurado por Gabriel Batistuta. Cuidado, el toque atrás. Le queda Canilla. Arranca Canilla. Marca Cristaldo. El toque atrás. No hay nadie. Despeja Rivarola. Un buen desborde por derecha. Y ahora el contragolpe. Atención a esta llegada de González. Fue al piso. Tiro libre para Paraguay. El amonestado es Justo Jaqué. Quedó sentido Gabriel, el loco, González. Jugador que es pretendido por el junior de Barranquilla, en Colombia. Juega en el Olimpia. Acomoda Sergio, Javier, Goicochea. Seguimos con algunas dificultades. Le rogamos paciencia. Están nuestros técnicos. Corrigiendo estas fallas de origen del estadio regional de Concepción. Le va a pegar González. Le pegó al arco. ¡Cuidado! Goicochea. Que dice que no la tocó. No la tocó, pero pegó en alguien de la barrera. Es córner. La pelota rozó en alguien que estaba en la barrera. Ahí va. En Canilla, pues. Estiro de esquina para Paraguay. Nueve minutos. Y el córner en los pies. Gabriel González. Al primer palo. ¡Cuidado! Llega Simeone. Despeja. Le queda Leo Rodríguez. Y el contragolpe de Argentina. Arranca Rodríguez con pelota dominada. El pique de Canilla. Sigue Rodríguez. Lo cruzó Riva Arola. Tiro libre. El partido tiene buenas intenciones, pero no están concretadas. Hay muchas infracciones. En el comienzo no se ajustaron las marcas. Entonces todo el mundo tapa como puede. De cualquier manera, creo que los dos tienen una marcada vocación por llegar. Y eso está anticipando un buen espectáculo. Leo Rodríguez. Tampones sobre el área para Ruggeri. También estaba Vázquez. Otra falta de Oscar Alfredo. El cabezón, Ruggeri. Diez minutos. Cero a cero. Allí está José Luis Gilaver. Su pase pertenece al Zaragoza de España, aunque jugó poco. Sí. Uno de los casos más curiosos de este partido. Los dos alqueros, los dos goalkeepers, estuvieron jugando juntos en un mismo equipo, una misma temporada. Si la vera era el titular con el coche del suplente. Y hoy defienden cada uno la valla de distintas elecciones a nivel nacional. En el River Plate de hace un par de años, ¿no? Vasualdo. Vino para Batistuta. Justo de aquí lo toca. Le comete falta ya que ya está amonestado. La emisión de esta imagen se realiza en Concepción, al sur de Chile. Y de alguna manera estamos también pagando precio a una serie de innovaciones que ha hecho Chile con un gran esfuerzo para que técnicamente el mundo entero pueda ver el fútbol a través de las imágenes. No es Concepción un lugar donde naturalmente se han emitido, evidentemente, imágenes de partidos de fútbol. Y entonces, de alguna forma, no solo le pedimos disculpas, sino también que le rogamos pueda interpretarnos. Estamos tratando que solamente dos partidos de esta Copa América se juegan aquí en el Estadio Regional de Concepción. Así es la señal. Se origina en Concepción, va por microondas a Santiago, sube el satélite allí. Allí es donde están los problemas que ya están siendo corregidos cuando ataca Fabián Basualdo para Argentina. El rebote y José Luis Ilaver sin problemas. El despeje largo. Recupera Argentina la pelota. Vino para Leo Rodríguez. Ahora Canilla. El desborde de Zapata. Pasado el centro. Silvio Suárez la baja a Diego Simeone. Marca Peralta atrás. Le queda a Estrada. La pone sobre el área. Cuidado, despeja a Vidal. Se abría. Arriba va Cristaldo. No llega Carlos Guirland, tampoco Nefa. Había una infracción. No puede bajar la pelota argentina y todo se hace mucho más desordenado, inclusive, cuando se está atacando, cuando se necesita apretar la pelota contra el piso. Ahí está Carlos Kiese, el técnico de la selección de Paraguay. Retirado del fútbol y trabajando en los medios de prensa de la Nación Hermana de Sudamérica. Trabaja en radio y en televisión. Estuvimos con él compartiendo muchas cosas de fútbol. Le pega Leo Rodríguez. Cuidado de esta llegada. Buscaba, como siempre, Ruggeri. Quedó Zapata en el piso. Jugador de River Plate haciendo su primera aparición en esta Copa América. Me pareció que era falta. El árbitro dice que no. Jugó lateral, me parece. Me pareció que era falta. Fabián Basualdo con el saque de banda. 14 minutos de la primera etapa. Otra, otra, falta. El perjuicio ahora de Leo Rodríguez. El tiro libre. Muy trabado el partido. Todo el mundo encima. Marca. Achica espacio. No hay buen desplazamiento. Dos en la barrera. Le pega Leo Rodríguez. Cuidado con Ruggeri. También está Estrada y Zapata en el área. Viene el centro. Venía para Zapata. Gabriel González que sale de inmediato con Luis Alberto Monzón. Vázquez primero. Hay una zona intermedia que no es de nadie en este partido. Técnicamente no es bueno, claro. Pero hay una zona intermedia. Esa franja central que es la que transita Paraguay rápidamente para el contragolpe. Y es la que intenta apoderarse a Argentina mediante un toque mucho más fluido, mucho más prolijo. Que todavía no lo ha conseguido. Por eso la cosa está desordenada. Atención a esta llegada de Silvio Suárez. Marca Diego Simeone. Cubre el 10 de Argentina. La pelota rebota en Silvio Suárez. Y el saque de meta. Sergio Javier Goicochea. 0 a 0. Argentina y Paraguay en el estadio regional de Concepción. El aliento para la selección paraguaya. Goicochea a la mitad de la cancha. Simeone de cabeza. Nefa. Zapata deja atrás en Astrada. Arriba busca Vidal Sanabria. Queda a González que engancha. Disparo y el arquero Goicochea. Lo va a esperar a Fabián Basualdo. A ver. Lo va a pegar lejos. Pelota dividida. La ganó el capitán de Paraguay. Vidal Sanabria. Ahora Zapata para Leo Rodríguez que no puede. Cubre justo ya que... El toque del loco González atrás. Buscaba Nefa. Leo Rodríguez. Lo marca Luis Alberto Monzón. Llega primero justo ya que... Desde el piso Basualdo. Leo Rodríguez. Astrada. No entendió Batistuta. Y... Rivarola que deja atrás en el arquero. José Luis. Y a ver. Silvio Suárez. No pudo Batistuta. Sigue Suárez. El anticipo de Zapata. Vidal Sanabria que no puede. Astrada para Simeone. Era para Batistuta. El corte de Cristaldo. Suárez. Pide Guirland. Vino primero para Nefa. Buena maniobra. El toque por el medio. Deja seguir el árbitro. Cuando pedían falta los paraguayos. Llega Carlos Guirland. Cuidado. Marca Enrique. Y el arquero. Goicochea. Vázquez. Y otra vez Sergio Goicochea. Que ya sale. Con Simeone que se la deja otra vez al arquero. Bastante público en una noche muy fría. En Concepción. Los partidos no son televisados. En la zona donde se juega. En la región penquista. En el sur de Chile. Se está jugando este encuentro en el estadio regional. El saque de banda. ¿Qué pasa? Me dio un golpe. Está sangrando, ¿no? Sí, sí. Basualdo, el primer plano de Zapata. Recibió un golpe. Fue fuerte abajo. Tanto Basualdo como Vidal Sanabria. Los dos. Llega el árbitro Filippi. A darle el visto bueno. El número 17. Gustavo Zapata. Y el tiro libre es para Paraguay. Cero a cero. 19 minutos de esta primera etapa. Partido clave de este grupo A. Zapata. Leo Rodríguez. Se lo fue. Tiene problemas de manejo en esa zona argentina. Zapata parece más que franco. Pero no está entregando bien. Girland. No pudo. Leo Rodríguez. El pique era de Canilla. Por izquierda Simeone. Sube Carlos Enrique. La pausa de Simeone. Se la puso a Leo Rodríguez. La quiere Batistuta. Le pegó Rodríguez. Desviado. Saque de meta. De media distancia aprobó fortuna Leo Rodríguez. Cuando llegaba Batistuta pidiendo allí. Por el medio. José Luis Chilaguer. Que seguramente continuará su campaña, su trayectoria en el fútbol de Argentina. Y no está el disparo. Tuvo problemas con los dirigentes del Zaragoza. También. Tuvo en varios lados problemas. Silvio Soares. 25 minutos por jugar en esta primera etapa. Basualdo. Arranca el número 4. Vino para Rodríguez. Se la dejaron a Basualdo. Y ahora la salida de Gabriel González. Deja en Gustavo Nefa. Arranca Nefa. Un toque por el medio para Monzón. Pedía Carlos Guildan. También subía Peralta. Y el arquero Goycochea. El oxígeno futbolístico de Paraguay se llama Gustavo Nefa. Es el hombre con el cual arranca cada uno de los ataques del equipo guaraní. Es el hombre que naturalmente le da el ritmo. Inicia la maniobra en el medio campo de Paraguay. En un partido muy parejo, Andrés. Pero de un chatísimo nivel técnico. Todo el mundo le pega fuerte hacia arriba. Silvio Soares. Despeja de cabeza. La baja. Astrada. Simeone. Para Leo Rodríguez. Acompaña Zapata. Lo cruzaron a Leo Rodríguez. Jugando con pierna fuerte Paraguay en estos primeros minutos. Estiro libre. Acomoda José Luis Chilaber. Pide cuatro hombres en la barrera. Le quiere pegar Diego Simeone. También está Batistuta. Barrugueri de Argentina. La barrera de Paraguay. Que ya suma seis hombres. Y dos de Argentina. Le pega Batistuta. Por derecha para Fabián Basualdo. El centro buscando a Batistuta que cometía falta. Correcto el árbitro Filippi. De Uruguay. Estiro libre. Silaber. La barrera de Paraguay. Rivarola. 0 a 0. En el estadio regional de Concepción. Argentina y Paraguay. Cristaldo. El pelotazo de Cristaldo. Buscando el pecho de Luis Alberto Monzón. La quiere González. Ahora Carlos Guirland. Arranca el ocho. Sigue Guirland. Astrada. Enrique. Por arriba para Batistuta. Llegaba primero Cristaldo. Peralta. Para Silvio Suárez. Una buena maniobra. Luis Alberto Monzón que la pide. Le queda el número 10. Al goleador. Venía por el medio. Gustavo Nefa. Y la pelota la recupera justo ya que. Para Vidal Sanabria. O es Guirland. Era Guirland. Ahora Vidal Sanabria. Canilla que la toca. Arranca Monzón. Quiere Guirland. No llegaba Nefa. Cuando el ocho. Guirland estaba abierto por derecha. Ahora Leo Rodríguez para Canilla. Que arranca a gran velocidad. Pelota dominada. Sigue Canilla. Iba solo Canilla. No había nadie por el medio. La falta. Y el tiro libre para Argentina. No sé si lo llegaron a tocar. Pero de cualquier manera. Cuando pica Canilla. Lo hace con tal velocidad. Que cualquier roce ya está en el aire. Es muy difícil no otorgarle la infracción a favor. Y tuvo que seguir corriendo porque no había nadie por el medio. Le pega a Basualdo. Dos en la barrera. Al segundo palo Ruggeri. Acomoda José Luis Chilaber. Viene en el centro. Cuidado. A las manos del arquero de Chilaber. Llegaba Ruggeri. También Simeone. Carlos Guirland que sale por izquierda. Acompaña el loco González. Pelotazo para Gustavo Nefa. Cuidado. Cubre Vázquez. Rebotón Vázquez. La pelota. Aquí está Gustavo Nefa. Jugador del Cremonese. De Italia. Recién ascendido a la primera división. ¿Y Simeone juega a Niel? El piso. El piso. Recién descendido a la segunda. Le pega a Gabriel González. Cuidado. El primer palo. Despeja Vázquez. El disparo de Carlos Guirland. Desviado. Sanque de meta. Cerca Paraguay. Cerca Paraguay con los atributos que le son comunes. Con una fuerza tremenda y con la aparición por momentos de algunas cosas interesantes. En algunos jugadores. Nefa. Gabriel González. Pero creo que el problema de Paraguay es que apuesta demasiado al pelotazo. Es decir, jamás desborda por los laterales. Jamás un centro atrás. Simplemente retiene la pelota atrás y sale corriendo. Proyectando el pelotazo largo para ver si alguien allá arriba la puede pescar. Vázquez se la quita a Monzón. Peralta. Totalmente desviado. El saque de meta. Es un equipo duro. Pero no lucido. El equipo que acaso no guste. Pero que tiene una gran potencia física. Aunque insistimos. Jamás tiene sorpresa. Jamás arranca por la punta nadie. Para buscar con centro, con pelota al medio. Un desequilibrio en la defensa rival. Por lo menos hasta ahora. Ha estado repitiendo el procedimiento. Batistuta peinó para Leo Rodríguez. No pudo Zapata. Llega Basualdo. Astrada. Vázquez. El rebote en un jugador de Paraguay. Basualdo de cabeza para Canilla que deja en Rodríguez. Ahora Batistuta muy lejos del arco. Canilla y Batistuta. Entregó mal el 9. Recupera la pelota Fabián Basualdo. Zapata que vuelve a entregar mal. Vuelve a recuperar Fabián Basualdo. Que se empieza a convertir en pieza fundamental de este equipo de Argentina. Es un jugador de verdad. Y hace tiempo. Canilla. Zapata. Astrada por arriba para Basualdo. El toque para Leo Rodríguez. Atención. Está habilitado. Le pegó. Desviado. Le pegó mal Leo Rodríguez. Había una posición adelantada previa. Tiro libre. Indirecto para Paraguay. A ver. Astrada por arriba. Basualdo. Sí, estamos ahí. Puede ser. Puede ser. No vemos al otro marcador de punta. Pero avanzar la pelota le está adelantada. Aquí está José Luis. A ver. Agradeciéndole al juez del INE. Felicitándolo por su labor hasta ahora. Un buen arquero este. Pero muy conflictivo. Creo que de los cinco equipos de fútbol que jugó profesionalmente, en cuatro se fue con problemas. Busca Luis Alberto Monzón que todavía no aparece en Paraguay. Peralta para Carlos Girland. Aquí está Gabriel González. Carlos Girland. Silvio Suárez. La pelota es de Fabián Basualdo. Cuidado. Se la quitó Nefa. Enrique. Y el arquero Goy Cochea. La salida por derecha con Basualdo que se multiplica. Leo Rodríguez. Sigue Rodríguez. Buscó a Basualdo. Porta Vidal Sanabria. Arranca Paraguay de contragolpe. Entregó mal el capitán de la selección guaraní. Vázquez. Astrada. Zapata. El pique de Canillas. Largo. En pase. Y el arquero. José Luis Gilaber. Mucho público en aquel sector, sobre todo. El techado de ese sector. Por eso hay más gente allí. Era una noche fría. Y nublada. Peralta. Aquí jugaron Chile y Perú. Bajo un aguacero. Impresionante. Quedó en buen estado en el campo de juego. Considerando lo que llovió aquel día. La pelota es de Paraguay. Por momentos. Se la están prestando los dos. Con mala entrega. El partido es chatito, chatito. Pobre, pobre. Técnicamente. Los dos con dientes apretados. Claro, aquí se están jugando mucho. Pero futbolísticamente. El nivel es muy, muy pobre. Basualdo. Para Zapata. Se desprende Canilla. Está habilitado. Llega hasta la última línea. Levanta la cabeza. Justo ya que... Y un camajusto. Y un camajusto ya que... Basualdo. Zapata atrás. El disparo. Y el arquero Chilaber sin problemas. Lo pide a Silvio Suárez por derecha. Va a jugar con Justo ya que... Y otra vez, Chilaber. Veíamos al banco de suplentes. Está la Torre, la Nari. Junta. 15 por jugar. Y una curiosidad de este equipo paraguayo. Que en su etapa previa tuvo cinco arqueros en un momento. Carlos Kic se convocó a cinco arqueros. Increíble. Y una vez más se quedó con el que está en el exterior jugando, ¿no? Un nivel de fútbol superior, evidentemente. Le acertó Julián Coronel a la selección. Porque dijo que... Él intuía que iba a ser Chilaber el portero titular. También estaba Ruiz Díaz. Carlos Guirlana pone sobre el área. Despeja Ruggeri. Astrada. El anticipo de Rivarola. Enrique se la baja a Simeone. Pero tan parejo será el nivel de los arqueros que... Carlos Kic convocó a cinco. Vasualdo. Más que convocar, estuvo probando, ¿no? Zapata. La quiere Leo Rodríguez. Vino para Canilla. Dejó en Rodríguez. El toque para Batistuta. Lo buscaban a Canilla. Corta justo. Cristaldo. Y ahora despeja. Fuera de la cancha. El saque de banda. Para Argentina. Mañana tenemos un gran partido en vivo y en directo a las dos y media de la tarde hora del este. Brasil-Colombia por la Copa América 91. Que usted está viviendo a través de una visión. Simeone. Simeone. El toque atrás para Enrique que va a asegurar. Con el arquero. Goycochea. El arquero le pega. A tres cuartos de cancha para Batistuta. Peinó para Canilla. Corta justo ya que. Monzón por arriba. Buena maniobra. Arranca el número 10. Es habilidoso. Abrió para Silvio Suárez. Marca Simeone. Va a llegar. Primero el número 4. Cubre Simeone. Ganó la pelota el de Argentina. La pide Enrique. No puede Suárez. Buena maniobra de Simeone. El anticipo de Peralta. Felipe. El lateral. Buen jugador Simeone. No tiene la solución al problema de esta selección argentina. Que le falta el patrón en la zona media. El hombre que es manija. El hombre que es conductor. Él está tomando esa función obligado por las circunstancias. Porque ni Leo Rodríguez, ni Zapata, ni Estrada. Pueden cumplir con esa tarea. Vino al medio. Para González. Arranca desde atrás. Este es Gustavo Nefa. El árbitro Felipe. Obró una falta de Gabriel. El loco González. Tiro libre. Porque hasta ahora la frustración de Argentina sigue siendo Diego Latorre. Que no respondió a las exigencias de la camiseta de la selección de su país. Definitivamente ahí está el gran interrogante en cuanto al futuro de este equipo de Basile. Que se ha ido armando lentamente. Aunque con buenos resultados. Basile está invicto desde que asumió la condición técnica de este equipo. Y ha jugado con equipos de distintos niveles. Desde enfrentar a Estados Unidos, a Inglaterra en Wembley, a la Unión Soviética, a Brasil en Brasil. El pelotazo para González. Cubre Vázquez. El toque atrás, el disparo. Desviado. Saque de meta. Para Argentina. Lo pegó Carlos Guirland. 34 minutos de la primera etapa. Siempre cero a cero en el estadio regional de Concepción. Boicochea. Basualdo. El anticipo desde el fondo de Rivarola. Entrega mal. Corta Basualdo. Saque de banda. Para Paraguay. Que llegó a esta Copa América muy criticado por su público y por la prensa especializada. De Paraguay, claro. Y de repente, el líder absoluto de este grupo A. Por mejor diferencia de goles, valga la aclaración. Hasta el momento. Pero nadie se lo esperaba. El lateral en las manos de Justo. Ya que... El anticipo de cabeza de Vázquez. No puede. Zapata. Vidal, Zanabria. Baja. Batistuta. Zanabria que abre Brasilvio Suárez. Tiene buena proyección este número 4. Tiene que bajar a marcarlo Canilla que le roba la pelota. E inicia el contragolpe de Argentina. Desde la mitad de la cancha. Lo cruzaron con fallos. Lo metió Vidal Zanabria. Estiro libre. Jugador desequilibrante. Claudio Canilla. Con una gran evolución en su fútbol. Muy superior su rendimiento a la Copa Mundial, inclusive. Aunque eran otros rivales. De acuerdo. Pero eran los personales. Están más enteros físicamente. Batistuta con la pelota. Pedía falta. El toque atrás para Zapata. Otra vez Batistuta. Viene el centro. Despeja Rivarola. Recupera a Estrada. Se cae y pierde. Ahora Paraguay con el contragolpe. Busca a Gustavo Nefa. Fabián Vázquez le cometió la falta. Y se ganó la tarjeta amarilla. La segunda, ¿verdad? Aquí está Fabián Vázquez. Que recibe la segunda amarilla en el torneo. Pero las tarjetas de amonestación no son cumulativas durante esta Copa América. Carlos Guirland con el tiro libre para Paraguay. Viene por izquierda para el pecho de Peralta. Vidal Sanabria que lo busca a González. Encimado por Vázquez. Un toque atrás. Para Guirland rebota en Basualdo la pelota de Argentina. La tocó en última instancia el número 8, Carlos Guirland. Vamos, 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 Carlos. Vasualdo lo buscó a Batistuta. Ahora Zapata. Para Leo Rodríguez. La quiere Canilla. Batistuta también por el medio. La pausa de Rodríguez. Zapata. Lo marca Guirland y también Monzón. Rebotó en Estrada. Ruggeri. Astrada. Pelotazo para nadie. Ahí está el problema, ¿eh? Está fuera del partido Zapata. Ahí está la tarjeta amarilla para Vázquez. Que lo comentaba anteriormente Andrés. Pero Zapata no está en el ritmo de este equipo. Ni encajó tampoco en la estructura. Por lo menos de lo que quiere el técnico. Está descontrolado. Está desubicado. Está confuso. Yaqué. Entregó mal. Simeone. Enrique y otra vez Simeone. A Estrada. Enrique. La pausa del número 3. El pelotazo largo. El anticipo de Cristaldo. Y ahora Paraguay con el contragolpe. Atención con Monzón. El pique era de Nefa. Otra vez Monzón. Para Peralta. Corta a Estrada. Sale Simeone. Y ahora Leo Rodríguez. Tiene espacio para maniobrar. Arranca con pelota dominada. Lo cruzó. González. Tiro libre. Lo va a ejecutar Diego Simeone. El primer plano era de Monzón. Y de Nefa. Acomoda José Luis Chilabert. Aquí está Diego Simeone. Enrique y Ruggeri la piden pasada. Por allí. Batistuta. Sin peligro para José Luis Chilabert. Poca llegada por parte de los dos. Cada uno con armas distintas. Argentina ensayando algunas variantes ofensivas. En la medida en que los dos hombres de punta. Canella y Batistuta se cruzan o se encuentran en base a velocidad. Paraguay el pelotazo. La corrida a veces alocada de Gabriel González por la izquierda. O el manejo de Nefa. Muy poco todavía. Rodríguez vino para Canella. El toque para Batistuta. Atención. Batistuta. Gol. Gol. De Argentina apareció Gabriel Batistuta. Con el sello de un gran jugador. Argentina 1. Paraguay 0. Vean la frialdad con que define el batigol. El delantero argentino. Que ahí busca el claro. Y le pega seguro. Y vuelve a convertir. Esto ya no puede ser casualidad. Estamos frente a un goleador de raza. De estirpe. Vean donde la puso. Sin jugar bien Argentina. Se va arriba 1 a 0. El desequilibrio. De lo que comentábamos hace un minuto. Lo marcan decisivamente. Canilla y Batistuta. Una dupla que en base a velocidad y llegada. Están marcando la diferencia. No solo en el partido. Sino en esta Copa América. Lo del centro delantero argentino. Lo de Batistuta ya no puede ser casualidad. Por repetido. Hay que comenzar a creer definitivamente. Que estamos en presencia de un goleador. De un muy buen jugador. Estiro libre para Argentina. Quedó Astrada en el piso. Lo cruzó Rivarola. Cuando Astrada iba a buscar la pelota. Y un toque de Canilla. Justo de primera intención para Batistuta. Fue realmente espectacular. La tarjeta amarilla para el número 5. Rivarola. Sigue Astrada en el piso. Argentina encuentra el gol cuando las cosas estaban muy parejas. Cuando llegaba con poca frecuencia hasta el arco de Chilabert. Pero claro, tiene una carta ganadora en esos dos delanteros. La maniobra es clara. Ahí está la jugada de la amonestación. Caramba. Como fue Rivarola. El puñal hacia adelante. Está totalmente justificada la tarjeta amarilla. Dicemos que Argentina encontró el gol en un momento exacto. Cuando faltaban 5 minutos para terminar la primera parte. Y cuando todavía no ha encontrado la línea futbolística que su técnico pretende. Un rojo bien al 17 de Zapata. Flojito, flojito. No es más que Franco. Porque la torre. Los tres estuvieron en el mismo gol. Tiro libre para Argentina en la parte final de la primera etapa. 42 minutos, 20 segundos. Con gol de Batistuta, Argentina gana 1 a 0 sobre Paraguay. Le pega Diego Simeone. Por arriba para Leo Rodríguez. Carlos Guirland que abre para Peralta. Lo marca Estrada. Sigue Felipe Peralta. Cubre ahora Enrique. La pelota parecía estar fuera de la cancha. Y estaba. El amonestado es Catalino Rivarola. Pide a Estrada. La tiene Enrique. También Leo Rodríguez. Estrada. Enrique que la levanta. Canilla que la vuelve a bajar de primera intención. Se prepara Blas. Junta. No pudo Batistuta. Cuando picaba también Canilla. ¿Otro volante de contención? Sí. Por Estrada, ¿no? Que está sentido. Puede ser. Estrada no sé si se ha recuperado. Supongo que el cambio va por él. Lo está jugando mal Estrada. No tiene peso futbolísticamente, ofensivamente hablando. Pero en la marca, en el esfuerzo, en la transpiración. Cumple con su cuota. El tema está en la creación en Argentina. Rodríguez. En pique de Canilla. Batistuta desde el piso. La falta en perjuicio de Cristaldo. El tiro libre ya en la parte final de esta primera etapa. 45 segundos por jugar más el descuento. Peralta. Que sale por el costado derecho. Con Suárez que ya deja en Carlos Guirlan otra vez. Silvio Suárez. Cubre Diego Simeone. Fabián Vázquez, el último hombre de la defensa argentina. El pecho de Carlos Guirlan. Vidal Sanabria. Atrás. Cuidado con Batistuta que apuraba. Justo ya que... Para Luis Alberto Monzón. Otra vez ya que... Felipe Peralta. Silvio Suárez. La quiere Vidal Sanabria. Vino primero para Carlos Guirlan. Encimado por Estrada. Peralta. El anticipo de Enrique. Lucha Estrada. Comete falta el 5 de Argentina. Estiro libre. Ya va a jugar Paraguay. Tiempo cumplido. Argentina 1, Paraguay 0. Le pega Carlos Guirlan. Viene el centro. Cuidado. Buscaba Nefa. Pide el arquero. El anticipo de Carlos Enrique. Y la salida está a la mitad de la cancha con Canilla que juega todas las pelotas de primera intención. Aquí viene Claudio Canilla. Lo tiene a Batistuta por el medio para el segundo. Lo tocaron. Busca a Batistuta. Mal el árbitro. Mal el árbitro. Debía haber pitado antes. Mal el árbitro. Debía haber pitado antes. Todo ahora es una gran confusión. Se remolinan los jugadores. Ahí es infracción. Listo. La pitada. Él amaga dejar seguir. La jugada está interrumpida. Todo esto está de más. Es la casa de los delanteros. Vean eso. Mal el árbitro. Tiene que estar más encima. La patada que tiró. Rivarola, ¿no? Me parece que es Catalino Rivarola. Que está con la escopeta de dos caños puesta hace rato. Está sobreexcitado. De cualquier manera hasta ahora la cosa fue más o menos correcta. Con muchas infracciones, pero... En tiempo de descuento, el tiro libre para Argentina. Está para pegarle Vázquez, Simeone. También Batistuta. Zapata y Ruggeri. Confundiendo a los defensores de Paraguay. Cinco en la barrera. Le pegó Rodríguez. Sin sorpresa para José Luis Chilabé. A este arquero no se le hacen goles como este, ¿no? No. El despeje del arquero cuando el árbitro Filippi marca el final de esta primera etapa. Final, pues, de los primeros 45 minutos en el estadio regional de Concepción. Las llegadas de Paraguay. Este tiro libre que rosa en la barrera cae el arquero Goicochea que cubría sobre su palo. Una de las pocas, poquísimas llegadas de Paraguay. Tampoco llegó mucho a Argentina. Leo Rodríguez probó de media distancia. El disparo salió totalmente desviado. Llegaba Paraguay. Con este tiro de esquina rechaza la defensa argentina. Fue tal vez la jugada de mayor peligro para el arco de Goicochea. Esa jugada de tiro de esquina. Y aquí llega el único gol del partido. Fíjense, el toque de Canilla. Ahí, para Batistuta, que deja al zaguero en el camino. Define al palo del arquero. Lo festeja a su manera. Realmente un golazo en la concepción de la jugada. Allí está el toque de Canilla. Que realmente, a mi juicio, es espectacular. Porque la toca de primera con un hombre a sus espaldas. Se desmarca, se la toca a Batistuta, que deja a los dos. El regional, Concepción, Chile. El árbitro Ernesto Filippi, de Uruguay. Va a mover Paraguay. Y vamos a ver si hay modificaciones para este segundo tiempo. Va a comenzar, pues, la parte final. Está ganando Argentina 1 a 0. El árbitro con las indicaciones. Y aquí está por Univisión el relato. Con estos segundos, 45 minutos. Y Andrés Canto. Movido Paraguay por conducto de Nefa. Luis Alberto Monzón. Que lo buscaba Gabriel González. El primer lateral de este segundo tiempo en las manos de Fabián. Paso alto. Leo Rodríguez. Entregó mal atrás. Y ahora el saque de banda es para Paraguay. Que sale en busca del empate. El empate que podría ser fundamental para las aspiraciones de este equipo guaraní. En esta Copa América. González que no puede. El saque de meta. Aquí está Sergio, Javier, Goycochea. Pelotazo a la mitad de la cancha. Justo ya que... Traba Fabián Basualdo. Recupera Leo Rodríguez. No puede a Estrada. Primero Vidal Sanabria. Y el lateral para Argentina. Que gana 1 a 0. Con gol de Gabriel Omar Batistuta. Rodríguez. Buscaba a Estrada. Vidal Sanabria ganó de cabeza. Otra vez Sanabria. No puede. Recupera a Estrada. La busca Felipe Peralta. El apoyo en Carlos Guirland. La subida de Silvio Suárez. Cubre Batistuta. Suárez la pone sobre el área. Despeja a Oscar Ruggeri. Vidal Sanabria. El capitán de Paraguay. Por izquierda, Luis Alberto Monzón. Fuera González. González, este Monzón. Pase largo para el loco. Y un saque de meta para Argentina. Una intención de Paraguay. Que a lo mejor denuncia anticipadamente. Un cambio en el procedimiento ofensivo. El abrir la cancha. Cuando se va al ataque. Por lo menos lo que intentó Monzón. Que estuvo poco contacto con el balón en los primeros 45 minutos. Le pega Sergio, Javier, Goycochea. A la mitad de la cancha. No pudo Canilla. Recibe Guirland. El toque atrás. Y la salida de Paraguay. Rivarola despeja. Largo buscando a Luis Alberto Monzón. La baja Batistuta. Corta justo ya que Monzón se la deja a González. Pelotazo al medio para Nefa. Anticipa Ruggeri. Recupera Vidal Zanabria. Vino por izquierda para Gabriel González. Ahora Guirland. Atrás está Felipe Peralta que le pega. Rebota en Simeone. Otra vez Carlos Guirland. Y Canilla. Para Estrada. Llega Paraguay. Bien el toque para Monzón. Cuidado. Entregó mal Luis Alberto Monzón. Recupera Paraguay. Todavía estaba protestando Monzón. No siguió la jugada. Y ahora Rivarola que corta en la mitad de la cancha. La salida de Silvio Suárez. El apoyo en Carlos Guirland. Adquiere Vidal Zanabria. Rebota en Diego Simeone. Quedó en el piso el 10 de Argentina. Sigue Guirland. Buena maniobra. Corta Ruggeri. Toca justo. Pelotazo. Otra vez Ruggeri. El lateral dice el árbitro. Silvio Suárez. En pantalla. Traba Suárez. Ganó Simeone. El contragolpe de Canilla. A toda velocidad. Desde el piso. Catalino Rivarola. Ahora está obligado Paraguay. Tiene que arriesgar más. Argentina va a apostar. Absolutamente todo al contragolpe. Con la velocidad de Canilla. Las apariciones de Batistuta. Y algún desdoblamiento que venga de atrás. Enrique por arriba para Canilla. El anticipo de Silvio Suárez. Zapata se la deja a Rodríguez. Por derecha juega Fabián Basualdo. Buena maniobra del número 4. Para Simeone. Rodríguez. Simeone. Sube Basualdo. Le pegó Simeone. Muy mal. Era para Basualdo esa, ¿eh? Esas son las apariciones felices que tiene Argentina en la zona media. Cuando se encuentran en un diálogo futbolístico de toque y rotación. Algunos de los elementos claves. Sumado Basualdo, por ejemplo. Un jugador sorpresa. Un jugador que se desengancha con facilidad. Y que va arriba. Llega con fuerza, con aire. Y con claridad futbolística. Esa es una de las claves. Ruggeri. La baja Silvio Suárez. Trabó a Estrada. El árbitro Felipe dice que es lateral para Paraguay. Este es Silvio Suárez. Vino al medio. Y el árbitro Felipe siguiendo muy de cerca las instancias de este segundo tiempo. Quedó Gabriel González en el piso. No era para tanto. Se puso de pie. Silvio Suárez. El arquero goycochea. Aquí está el marcador lateral derecho. Jugador de la Olimpia. Goycochea. La pelota es de Paraguay. Suárez. Atrás Catalino Rivarola. El cambio de frente para Justo. Ya que... 6 minutos 40 segundos. Cuidado. Rivarola segura atrás. Con el arquero José Luis Chilaver. Basualdo. Vidal Sanabria. Otra vez el capitán de Paraguay. Sanabria. Para Silvio Suárez que arranca. Acompaña a Guirland por derecha. Sigue Suárez. La pelota le queda a Guirland. Marca Enrique. Traba abajo. Guirland la pone sobre el área. Cuidado. Lo desplazaron a Monzón. Sale el arquero. Goycochea. Buena maniobra del 8. La primera vez en el partido que Paraguay desborda por la derecha y tira el centro. Y la opción más clara de gol que tiene el equipo paraguayo. La variante que dijimos en la primera etapa no había ensayado. Y que ahora casi casi le da el resultado supremo a la conversión. Enrique para Simeone lo toma Felipe Peralta. El árbitro logró la falta. Buen jugador Simeone pero además pensante. Le pone la pausa exacta en el momento indicado cuando Argentina tiene que frenar. El jugador que está concentrado en el partido Andrés. Pedía falta Canilla. Guirland pegado a la raya juega el 8 de Paraguay ahora. La nefa dejó en Luis Alberto Monzón. El toque por el medio. Se viene Paraguay en busca del empate. No puede Zapata. Vidal Sanabria pide Felipe Peralta. Deja pasar para la subida de Silvio Suárez. La pone muy abierta. Por allí está González. Este Zapata. Que despeja mal fuera de la cancha. Apretado, apremiado. No tanto por el jugador paraguayo. Por la responsabilidad de la casaca de su país. La casaca nacional. Que tiene un peso extra el algodón o la seda natural. Yaque. Monzón. Yaque. Marca Estrada. Llega Fabián Vázquez. Busca Batistuta. El anticipo de Rivarola. Ahora Vidal Sanabria. Rebota en Leo Rodríguez. No puede Batistuta. Buena maniobra. El zaguero paraguayo. Pide Carlos Guirland. Llega Paraguay. Cuidado. Luis Alberto Monzón. El toque atrás para Vidal Sanabria. Corta Simeone. Lo cruzaron duro. Le pegaron de atrás a Batistuta. Tiro libre. Está engolosinado Paraguay con la pelota. Está repitiendo un poco el procedimiento. La zona media. Pero está muy engolosinado. Y lenta. Paulatinamente se va demasiado arriba. Cada vez tiene más espacio para el contragolpe argentina. Eso puede ser clave. En la definición del partido. Vean ustedes. Cada vez que arranca alguien en contragolpe hay que faulear. De lo contrario. La defensa está desbalanceada. El tiro libre lo va a ejecutar. Oscar Alfredo Ruggeri. El capitán de Argentina. Que le gana 1 a 0 a Paraguay. Carlos Enrique. Entregó mal. Cortó Carlos Guirland. El lateral en la mitad de la cancha. Aquí está Enrique. Vino para Canilla. Fue al piso el árbitro Filippi. A medio metro de la jugada. Y la tarjeta amarilla. Para el número 3. Cristaldo. El único que no tiene tarjeta amarilla en la defensa paraguaya es Silvio Suárez. Y el arqueo. Leo Rodríguez. Sube Ruggeri. Y espera Batistuta. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Aquí el contragolpe de Paraguay. Corta de cabeza a Estrada. Canilla. Atrás para Carlos Enrique. Está en juego la pelota. Cristaldo para Rivarola. Aquí está Blas Cristaldo. El amonestado. Y Canilla. Con el contragolpe de Argentina. Para Leo Rodríguez. Arranca Rodríguez. Le pegó. Totalmente desviado. Y de calma Diego Simeone. José Luis Chilaver. Ya juega por abajo. Con Blas Cristaldo. Espera Argentina. El pelotazo de Cristaldo. Al pecho de Enrique. Ahora Rodríguez. Sube Zapata. Adelanta demasiado. Corta Vidal Sanabria. Le queda a Batistuta. Por arriba lo busca Zapata. Saque de meta para Paraguay. José Luis Chilaver. Silvio Suárez. Sigue Suárez. Vino al medio. El disparo totalmente desviado. Desde muy lejos. Gabriel. El Loco González. Lojito González. Otra de las grandes expectativas. Y en la misma medida. Hasta ahora. Otra de las grandes decepciones. De esta Copa América. La prensa de Paraguay. Lo había promocionado. Como el verdadero fenómeno. Del fútbol paraguayo actual. Hasta ahora no mostró nada. Fabián Vázquez. Enrique y el arquero. Catorce minutos. En el banco de Paraguay. Está José Cardoso. Juega en Suiza. El centro delantero. En el equipo San Galen. Estamos experimentando algunas dificultades de satélite. El partido se juega en el estadio regional. de la ciudad de Concepción. Paraguay busca el empate. Lo cruzaron a González. Que tiró una patada sin pelota. Delante del árbitro. Y ahora Canilla. Aquí viene Canilla. El choque. Quitó Felipe Peralta. El lateral para Argentina. El banco de suplentes. De la selección de Alfio Basile. Rodríguez. Entrega mal. Corta Felipe Peralta. No puede Carlos. Luis Alberto Monzón. La pelota rebotó. O la tocó. Enrique. Silvio Suárez. Otra vez Suárez. Ahora Carlos Guirland. Una de más. Zapata. Canilla no puede. Vidal Sanabria. Arranca González desde atrás. El pique de Gustavo Nefa. Cuidado. Voy cochea. Tardó un segundo de más en salir el arquero. El tiro de esquina. Veloz. Gustavo Nefa. Allí va Nefa. Y el arquero. Que recién ahí achica. Le pega a Monzón. Bien abierto. El toque atrás. Vázquez. La pelota que rebota en Cristaldo. Que subía en busca del frentazo. Y aquí llega Carlos Enrique. Entregó mal Enrique. Corta Peralta. Recupera Estrada. Y ahora el pelotazo de Suárez. Cuidado. Ruggeri. No puede Simeone. Presiona Paraguay. Silvio Suárez. El toque atrás para Vidal Zanabria. Anticipo de Basualdo. Zapata. El pecho de Leo Rodríguez. Basualdo. Sube Basualdo. Espera Canilla. Esperó demasiado. Y ahora el contragolpe. Cuidado. Traba Nefa con Ruggeri. Ganó el de Argentina. Simeone por arriba de tres. Estabilitado Leo Rodríguez. El pique por derecha de Canilla. En centro está Simeone. Gol. Gol. De Argentina Diego. El Cholo Simeone. Argentina dos. Paraguay cero. Contragolpe esperado. La proyección de Leo Rodríguez para Canilla. Jugador clave. El centro. Vacilan los dos centrales de Paraguay. Mal Chilaver en esta. Se quedó a medias. El toque de Simeone no fue tan claro. La jugada es un poco confusa. Pero ahí está la clave. Canilla. Con esa proyección. El toque de Simeone. Que aparece mandado desde atrás. Sorprendiendo a los marcadores centrales. Cuando nadie esperaba esta aparición. Dos a cero. El premio para un jugador trabajador. Esforzado. Regular. Como digo, Simeone. Figura en el equipo de Argentina. Reitero. Por su regularidad. Este es el premio. Aunque el fútbol técnicamente está usando. Silvio Suárez. El toque atrás para Felipe Peralta. Arranca González. La quiere Monzón. Venía Nefa por el medio. Despeja Enrique. Pasualdo ahora con el pelotazo. Un grueso error de Rivarola. Cayéndose. Tampoco llegó a cerrar Cristaldo. Astrada. Enrique. Falta de Silvio Suárez. De todos los equipos que vimos hasta ahora en esta Copa América. El más duro pegando. Y el más cercano al problema. Es Paraguay. Una Copa América correcta. Sin inconvenientes. El punto paraguayo da la sensación. De todos los que vimos. Insisto. De estar caminando al borde del abismo. Me refiero en cuanto a la disciplina. Claro. Ya prepara Paraguay. Era cardoso. No más me parece. Prepara un cambio Paraguay. Ruggeri le pega hasta la mitad de la cancha. El anticipo de Vázquez. Que recibe un golpe. Sin pelota. Astrada. Simeone. Lo buscan a Canilla. Deja salir Blas Cristaldo. Catalino Rivarola. Y José Luis Chilaber. Le fallaron los reflejos a Chilaber. Estuvo mucho tiempo parado. Sin jugar. Simeone para Canilla. El contragolpe de Canilla. El toque al medio para Batistuta. Le pegó. Y se salva Paraguay. Se enoja Chilaber. Se salva Paraguay. Una jugada tremenda de Canilla. Lo dejó solo a Batistuta. Le pegó muy abajo a la pelota. Estaba el tercero. El definitivo. El del knockout. En este contragolpe argentino. Que con un jugador. De la envergadura de Claudio Canilla. Se hace temible. Aquí estaba el gol del partido. El definitivo. Vean ustedes. Le pegó muy arriba a Batistuta. Cuando los dos marcadores centrales de Paraguay. Dan amplia ventaja. Los dos cierran en la misma línea. Y los dos llegan tarde. Enrique. Astrada y el arquero. Goy Cochea. Y en esa jugada. Mostró otra cualidad Canilla. Pudo haber definido él. Pudo haber encarado. Lo encontró a su compañero. Desmarcado. Y tocó para él. Basualdo. Zapata. Astrada. Batistuta. Muy largo. Para Basualdo. Cuando pedía Canilla. El saque de meta. 21 minutos. Del segundo tiempo. Peralta. La salida de Silvio Suárez. Y grito. De Chile. Chile. En el estadio. Luis Alberto Monzón. Que arranca. Viene Monzón. El toque por el medio. Le pegó Sanabria. Cerca. Paraguay sigue siendo voluntad. Pero poco fútbol. Paraguay sigue siendo la entrega física. Pero vean ustedes. En medio del enredo. En medio de la confusión. El que puede invocar la patea al arco. No hay una estructura. Por lo menos no se ve en este partido. Una estructura futbolística del equipo guaraní. No se sabe bien qué pretende. Vidal Sanabria. Vidal Sanabria. Otra vez González. La quiere Nefa. Por derecha guirla en el centro. Y el arquero. Y el arquero boicochea. Y ya sale con Leo Rodríguez. El contragolpe de Argentina. Se mueve. Batistuta y queda en posición adelantada. Aquí está evidentemente desnuda la intención de Argentina. Con hombres veloces. Con el espacio a su favor. Lo habíamos anticipado. Intenta liquidar el pleito. De manera contundente. Si Paraguay sigue engolosinado. Acá puede haber goleada. Rodríguez. Sube Fabián Basualdo. Sigue Basualdo. Canilla. Un toque de Rodríguez. Buscó por el medio. Pidió la falta. Lo cruzó Felipe Peralta. No quebró el árbitro Felipe. Fue falta clarísima. Desplazamiento ilegal. Llega Estrada. Gana la pelota el número 5 de Argentina que se anima. El toque largo para Batistuta. Se sigue enojando Chilaber con sus dos centrales. Con Rivalola y con este hombre. Blas Cristal. Silvio Suárez. Vino para González. Otra vez Suárez. Quedó Guirland. No puede Ruggeri. Es de ventaja, dice el árbitro. Arrancó Nefa desde atrás. Ahora Vidal Sanabria. La pide Luis Alberto Monzón. Leo Rodríguez con el contragolpe de Argentina. La pausa. Lo va a esperar a Basualdo a ver o a Zapata. A ninguno de los dos. A Simeone. Ahora Basualdo. Cerca Zapata. Ahí. Zapata se vuelve a equivocar. El saque de banda. Argentina gana 2 a 0 en la marca de los 25 minutos de esta segunda etapa. Fabián Basualdo. Otra vez Basualdo. Contra que atrás para Carlos Guirland que la pierde. Batistuta. Para Canilla. Arranca Canilla. Puede estar el tercero. La pausa de Canilla. Sigue Canilla. Le pegó. Chilabé. Gol. Gol. Astrada. Gol. De Argentina. Gran jugada. De Claudio. Gol. Canilla. Una tarea delumbrante de Canilla. Véanlo. Arranca por izquierda. Quiebra. Para. Amaga. Vuelve a amagar. Remate. Y del rebote de Chilaber. Aparece Astrada. Que naturalmente es un jugador de contención. Y convierte el gol. La jugada de Canilla es indiscutiblemente una maniobra perfecta. Que aprovecha Astrada para concretar. Paraguay se va arriba. Pero deja un hándicap enorme en su defensa. Los dos marcadores centrales siguen jugando en la misma línea y abierto. Si Canilla encuentra la pelota, dijimos con frecuencia, aquí hay una goleada histórica. Y en contragolpe Canilla ha desequilibrado a todo Paraguay. Argentina no ha jugado bien. Las circunstancias del partido se dan para este amplio marcador de 3 por 0. Y convengamos en algo. Paraguay ha jugado decididamente muy mal. Se retiró de la cancha Gabriel González. En Paraguay entró Miguel Sanabria con el número 16. El tiro libre para Argentina. 26 minutos, 30 segundos. Ruggeri. Otra vez Ruggeri. Ahora para Enrique. Simeone. Canilla. Simeone. Astrada. Leo Rodríguez. La busca Fabián Basualdo. O era Zapata. Zapata. Aquí está Basualdo. Se prepara Gamboa en Argentina. El toque de Basualdo por derecha. El público que apoya a la selección de Argentina. Que juega a favor de Chile. Achicando la diferencia de gol de Paraguay. Roba Carlos Guirland. Tenía más 6 antes de este partido. Se va achicando ahora. Mañana tenemos un gran partido en vivo en directo a las 2 y media de la tarde. Hora del Este. Brasil-Colombia. La invitación está formulada. Un gran partido. Brasil-Colombia. Ahí está el cambio. Entra Sanabria. Salió Gabriel González. Y se prepara ya Gamboa en Argentina. Aquí está. Jugador de Newell's Old Boys de Rosario. Campeón del fútbol de Argentina. Un marcador central. Un marcador lateral a veces. Muy habilidoso. Se va Basualdo, ¿no? Uh-huh. Un jugador muy habilidoso. Uno de los mejores prospectos del fútbol argentino en los últimos tiempos. El jugador Basualdo. E ingresa con el número 13 Fernando Gamboa. ¡Gracias! 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 Otro hombre de Rosario. Uno de grandes jugadores. Ausente de las selecciones nacionales en los últimos ocho años. Por eso es un gran misterio del fútbol. Pero fuente inagotable de figuras excepcionales. En vano de esa ciudad salió el campeón argentino. El centro de Guirland. A las manos del arquero Goicochea. Prepara otro cambio Paraguay. Leo Rodríguez. Aquí está Fernando Andrés Gamboa. Se fue Fabián Basualdo. Oscar Alfredo Ruggeri. Oscar Alfredo Ruggeri. Paraguay de contragolpe. Canillas sigue corriendo. Y baja a defender. Por derecha Carlos Guirland. Sube Felipe Peralta. La perdió Guirland. Vidal Zanabria para Peralta. Lo pega mal el capitán de Paraguay. Y Canillas. En la mitad de la cancha. El toque para Batistuta. Oh, qué mal. Qué mal. Le pegaron de ahí atrás. Qué mal. Qué mal. El árbitro cerca. Qué mal. Un golpe artero. Gustavo Nefa. Fue el de la infracción. José Cardoso. Se va Peralta. Aquí está el goleador. Le hablábamos de él hace algunos instantes. Juegan el St. Gallen. De la segunda división de Suiza. Compañero de Hugo Eduardo Rubio. De Chile. Se va Peralta. 3 a 0. Pierde Paraguay. Batistuta. El disparo. De Rodríguez. Desviado. Y ahora lo ponen a Cardoso. Es un gran misterio de los términos. Creo que el problema de Paraguay no arranca solamente en cambiar un hombre del medio por un delantero. Que es la forma simple de tratar de solucionar un problema. Creo que el problema arranca un poco en la filosofía futbolística de este equipo. Que pelea más de lo que juega. Que tiene más voluntad que tengo. Posición adelantada. Se prepara Junta en Argentina. Un volante de contención. Jugador del subcampeón del fútbol argentino. ¿Quién lleva Zapata o Estrada? Zapata seguramente. Boca Juniors. Es el subcampeón de Argentina. Golcochea. La para justo de aquí. 31 minutos. Cardoso. Larguero Golcochea. Pero no juega la Libertadores todavía Boca, ¿no? Solamente en Nubal se está clasificado ya en el Solano. Se jugó temprano, por cierto, la Copa Libertadores de este año. Para darle paso a esta Copa América. Los equipos empiezan a clasificar ya. Para la edición de 1992. Vidal Zanabria es el capitán de Paraguay. Silvio Suárez. Buscó por arriba. Sigue Suárez. Allí va a ir a buscar Canella. Enrique. Simeone. Y el cambio en Argentina, perdón. Se va Estrada. Blas Armando Junta. Ya busca su posición. Cardoso. El rebote. El grito del juez de línea, Wright. Llega Felipe a llamarle la atención a Ruggeri. El lateral para Paraguay. 33 minutos. Silvio Suárez. La pone sobre el área. No pudo Enrique. Despeja Ruggeri. No puede Vidal Zanabria. Recupera la pelota justo ya que... Vino para Guirland. Por derecha Silvio Suárez. El centro de Suárez para Gustavo Nefa. Fue bien arriba. Busca Cardoso. ¡Voy Cochea! Estaba adelantado. Un paso atrás y con una mano. Envía el córner. Quedó enganchado el arquero. Ahí está. Va bien arriba Nefa. Le gana Gamboa. Bien también busca Cardoso. Y el arquero que estaba adelantado con una mano al tiro de esquina. Le pega a Monzón. Paraguay busca el gol del descuento. La salida del arquero. ¡Gol! 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 De Paraguay. José Cardoso. La falla del arquero en la salida. Argentina 3, Paraguay 1. Salió el arquero tapado. No tenía ángulo para recuperar la pelota. Y Paraguay grita este gol porque le permite seguir manteniendo una diferencia para su partido clave frente a Chile. Cardoso que entró hace unos minutos. Acaba de lograr este gol para Paraguay. Salió Goicoechea. No tuvo ángulo para tomar la pelota. Una ventaja que a esta altura no se puede otorgar. Y Paraguay que logra su gol. Que lo buscó activamente. Que llegó por otro lado, Andrés. Como producto del fútbol que jugó. De empuje. De gente amontonada. De gran confusión. Con más voluntad que claridad. Eso es Paraguay. Ahí va de nuevo. Suárez. La pelota que viene sobre el área. La salida del arquero Goicoechea. No sale bien por arriba este arquero. Quedó demostrado en esa jugada. Enrique que la pierde. Cuidado. Se viene Paraguay. Está Cardoso otra vez. El anticipo de Ruggeri. Y el arquero Goicoechea. Un error garrafal de Carlos Enrique. Una falla. También es imperdonable a esta altura. Una equivocación. De esas que no se pueden justificar. Enrique. Simeone. Desde atrás. Rivarola. Bajó Miguel Sanabria. Le queda ahora Leo Rodríguez. Que engancha. Arranca Rodríguez. El toque para Batistuta. Sigue Batistuta. Lo marca Rivarola. Llega Vidal Sanabria. Le quita la pelota al capitán de Paraguay. Recupera Batistuta. El centro ahora. Cristaldo. Luis Alberto Monzón. Retrasado. Buscando la pelota. Carlos Guirland. Aquí está Guirland. El pelotazo. La tensión está llegada. No puede Gamboa. Lo cruzaron a Monzón. Recupera Junta. Batistuta. Batistuta. Pide Junta. Asegura Batistuta con Zapata. Otra vez Batistuta. Vino para Canilla. Arranca a gran velocidad. Está el cuarto de Argentina. Sigue Canilla. Buena maniobra. Canilla. ¡Gol! 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 Con cabeza levantada y pensante convierte este cuarto gol. No solamente es un broche de oro a su actuación realmente deslumbrante de esta noche en Concepción, sino que marca definitivamente la diferencia de niveles. Un jugador de categoría en un fútbol chato está realmente excepcional. Gran trabajo de Canilla. El 4 a 1 de este momento es sin duda la diferencia entre jugadores de esta talla y el resto. Peleaba Cardoso un golazo. Realmente una gran definición. Estos son los jugadores que le dan alegría al fútbol. Claudio Canilla con el amague, el quiebre de cintura. Dejó en el camino a los centrales. También a Chilaber que le quiso cometer la falta. Mantuvo la vertical Canilla y definió con un golazo realmente para el cuarto de Argentina. Un equipo argentino, Andrés, que no jugó bien, que no encontró todavía el fútbol, que pretende a su técnico, que tiene marcadas imprecisiones en la zona media y algunos errores defensivos que son más que peligrosos, sumamente importantes, pero que tiene un par de jugadores que son los que marcan definitivamente la diferencia. Ruggeri en la línea de zagueros, Basualdo como marcador de punta. Y loco Enrique. Fue la suya, discutiendo con Leinman. Ahora se puede sacar. Decíamos que Basualdo, Ruggeri, Canilla y Batistuta junto a Simeone, en ese orden, son los cinco jugadores que forman la columna vertebral de un equipo de rendimiento hasta ahora perfecto, con tres jugados y tres ganados y un 4 a 1 sobre Paraguay. Hacer cuatro goles en un juego moderno es realmente muy, muy trascendente. Cubre Gamboa. Junta. Para Gamboa. Por derecha Zapata. Para Claudio Paul Canilla. Zapata. Se anima ahora Zapata, entregó mal. Luis Alberto Monzón. El contragolpe de Paraguay. Se viene José Cardoso, lo tiene Miguel Sanabria. Buena maniobra. El disparo rebota en Ruggeri, la salida del arquero. Uriá Vázquez. Goycochea. En aquel jugador Enrique le pedía permiso. El juez de línea para hacer el avol. Pero si el saque de costado y el árbitro le dijo que no. Si el juez de línea es lo que no, no me corro. Junta. Rodríguez. Perseguido por Cardoso, entregó mal Rodríguez. Simeone lo aplaude. Sigue corriendo Simeone. Y tampoco baja los brazos Canilla. Que estuvo en toda la cancha. Defendiendo como atacando. Es que son los dos jugadores que vinieron del exterior. Que llegaron desde Italia. De un fútbol mucho más competitivo. Con otro ritmo. Con otro nivel. Con otra mentalidad. La de la entrega completa. Por eso vean ustedes. Simeone y Canilla juegan los 90 minutos de todos los partidos. Del primero al último. Sin bajar los brazos. Carlos Girland. Por eso en Paraguay hizo el gol Cardoso. Por izquierda. Nefa. El rebote en Gamboa. El pelotazo para Batistuta. Arranca Batistuta. La quiere Canilla para el quinto. La pausa de Batistuta. Leo Rodríguez. Batistuta. Pide Simeone. Canilla lo tomaban. Se demoró mejor dicho. Batistuta. Vuelve a recuperar Canilla para Simeone. Otra vez Canilla. Buena maniobra. Canilla hasta la última línea. Pedía tiro de esquina. Es saque de meta. Qué jugador. En su gran momento. De un equipo argentino con un gran ausente, ¿no? Diego Maradona. Esa dupla fue la que le posibilitó aquella histórica victoria en Italia sobre Brasil. Simeone. Cruzó José Cardoso. Me cometió falta. Y ahora amaga este Cardoso que le pegaron. Entró loco. Qué lástima. Qué lástima esta imagen final que deja parada. Paraguay. El árbitro lejos sacando un partido. No controlándolo. Ahí fue durísimo Cardoso. Y ahí vean ustedes. Cuando le saca la mano de encima Simeone. Amaga como que le pegaron y se tira al piso. Qué lástima, ¿eh? Es uno de los más temperamentales este José Cardoso. En un partido de preparación que presenciamos en Bolivia. Lo pusieron ahí. Vean eso. Qué lástima. Qué imagen deplorable de lo que pretende ser un profesional. Así no creo que fue el fútbol en Europa. Me contaba que en un partido frente a Bolivia ingresó en el segundo tiempo y se hizo expulsar tres minutos después de su ingreso. Pegó una patada descalificadora en un amistoso de preparación frente a Bolivia. Carlos Guirland. Carlos Guirland. Tres minutos por jugar en este partido. Ya qué. No me gustó el árbitro en el partido. No tuvo incidencia directa en el resultado ni nada por el estilo. Nos dio la sensación que es el típico árbitro saca partido. No el que los controla. Simeone. Por derecha pide Gamboa. El pique de Batistuta. Llega primero Ríbarola. Gamboa. Batistuta. Un toque atrás. Ahora lo cruzaron a Gamboa. El árbitro cobró infracción. El tiro libre ya en la parte final de este partido. Leo Rodríguez la va a poner sobre el área. La pide Vázquez, Canilla y Simeone. El público chileno pide un gol más de Argentina. Porque agiganta las aspiraciones de Chile. Viene el centro de Rodríguez. Busca Simeone. El anticipo de justo ya que... Aquí Miguel Sanabria. Contra Enrique. Este es Miguel Sanabria. Que se la va a dejar a Silvio Suárez. El más regular. El mejor jugador de Paraguay esta noche. El marcador de punta. Ya que... Arranca Nefa desde atrás. Quita Zapata. Rivarola. Cubre en el fondo Ruggeri. El pelotazo arriba va. Rivarola ganó. Rodríguez. ¿Qué pasó? Tiro libre para Paraguay. La habrá bajado con la mano. Tiempo cumplido. Viene el centro largo. La salida del arquero Goico. Salvo que cambie diametralmente este Paraguay. Le va a costar trabajo ganarle a Chile. No sé si porque el partido se dio de esta manera y desnudó algunas o algunos defectos en la defensa paraguaya. Me dio la sensación del equipo de Quiese estar por debajo de lo que todos suponían. Enrique busca Canilla. Busca Canilla. Lo desplazaron a Gustavo Zapata. Tiro libre. Cuando ya jugamos tiempo de descuento. Rodríguez. Simeone. Rodríguez. Y el final del partido. Argentina le ganó 4 a 1 a Paraguay. En el estadio regional de Concepción. Ganó Argentina 4 a 1. Es el resultado final. La pausa muy breve. Y enseguida volvemos en la parte final de nuestro programa de hoy. ¿Qué atreve? ...de discreto. Pero con algunas apariciones brillantes. Simeone. Con el gol de Argentina. Tras una excelente jugada de Claudio Paul Canilla. Que en este nivel discreto sobresale. Porque es un jugador excluyente. De gran nivel internacional. Otra gran jugada. El disparo. Y el gol de Astrada. El mérito de la jugada es para Claudio Paul Canilla. Ahí lo van a abrazar todos. Hice una gran jugada. Viene el descuento de Paraguay. Estaban 3 a 0. Allí llega José Cardoso. Que juega en el fútbol de Suiza. Para ponerlo 3 a 1. Y aquí el gol, creo, el gol más bonito del campeonato hasta ahora. Una gran jugada personal de Claudio Paul Canilla. Que define como los grandes quebrando... Hola, bienvenido. ¿Cómo le va? A una semana del comienzo de esta Copa América. Llegamos hoy a un partido muy esperado. Brasil-Colombia. Y aunque hay algunas consideraciones de lo ya transitado en esta Copa. Sin duda se renuevan las expectativas. Gracias. 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 Gracias.